Hola chicos, muy buenas tardes chicos, muy buenas tardes, por favor. Profesor, me hicimos la tarea. Sí chicos, me hicieron la tarea, me falta alguno que otro que todavía no me he enviado, pero ya me he hecho... Yo también me envié la tarea de la investigación. Yo también me envié, Profesor, un empate en el baile, en el otro jugador. Muy bien, a ver chicos, vamos a ver lo siguiente, vamos a ver lo siguiente chicos. Me van a responder lo siguiente. Profesor, ¿cuándo vamos a hacer ajedrez en nuestro tablero? Ya, vamos a utilizarlo para hacer ciertos problemas. Dice, el profesor, el que tiene más valor era la dama, ¿no? Sí, correcto, muy bonito, Adriana. Profesor, perdón, el 23 comienza la primavera. Ahí es el día de la primavera, chicos, el día de la primavera, día de la juventud, también considerado, ¿sí chicos? Sí, a ver chicos, ya. Hola, muy bien, voy a ir respondiendo algunas preguntas que me han hecho, cualquier duda me escriben en el chat. Por favor, todos me cierran el audio a la cuenta de tres, uno, dos, tres. Todos con el audio cerrado, chicos, todos con el audio cerrado. No te preocupes, Denise, no te preocupes. Sí, no se preocupen, chicos, me alegra porque veo que están entrando más chicos. Eso me alegra mucho, me hace sentir que les gusta mi clase, ¿sí? Me siento muy bien. Ahora bien, chicos, ¿sí? Vamos a ver lo siguiente, chicos, miren. Sí, vamos a ver el día de hoy. Vamos a ver. Primero, vamos a responder unas preguntas que me han hecho, ¿sí? Por ejemplo, uno de sus compañeritas me preguntó sobre qué significaba el hacke, chicos. ¿Qué significa el hacke? Muy bien, chicos, les explico. La teoría dice, chicos, lo que van a buscar en internet, van a encontrar lo siguiente. Que el hacke, chicos, es el ataque al rey. Pero, chicos, yo se los voy a demostrar en la pizarra, miren. Chicos, ¿qué es el hacke? Pues es un ataque al rey, ¿sí? Es un ataque al rey que se realiza, que se realiza de una manera inmediata, ¿sí, chicos? Una manera inmediata. Se le llama hacke, chicos, se le llama hacke porque el rey tiene opciones de escapar. Tiene alguna manera de escaparse. Si no tuviera manera de escaparse, sería hacke mal. Miren, a ver, espérenme, está escenando Camila. Mientras que... Camila, miren, chicos, por ejemplo, es turno de las piezas negras. Es turno de las piezas negras. ¿Dónde moveríamos para hacerle hacke a las piezas blancas? A ver, a ver, a ver, vayan pensándolo. A ver, piénsenlo, chicos. ¿Sí? Piénsenlo y me van a ir diciendo. Miren, miren mi tablero, chicos, miren mi tablero. ¿Esta columna no se puede matar al rey? ¡Profesor! Dime. Tu cámara está apagada. Profesor, no te vemos. ¿Ahora me ven, chicos? No. Sí, profesor. Sí, ahora sí, ahora sí. Sí, pero antes se hicimos en la TV. Ya, chicos, miren. Miren aquí. ¿Cómo pueden matar a alguien? Miren mi tablero. A ver, ¿quién me dice, chicos, en dónde tengo que poner, en dónde tengo que mover una pieza de las negras para darle jaque al rey blanco? En mi caso es de color rojo, ¿sí? Recuerden que las piezas blancas son de color rojo de mi tablero. Pero, ¿quién me dice, a ver, chicos, quién me dice cómo haríamos, cuál es el truco, cómo hacemos para hacer rejaje? A ver, la reina. A ver. El peón. El peón. Reina. La reina. La reina. La reina. Silencio a la una. Silencio a la dos. Y silencio a las tres. Nadie me habla. Muy bien, chicos, voy a dar la oportunidad para que todos participen, ¿sí? Por ejemplo, vamos a preguntarle a Sofía. Sofía, ¿dónde pondríamos la dama o otra pieza para atacar al rey blanco? A ver, recuerda, ya hemos estudiado los nombres de las casillas. A ver, ¿a qué casillero o qué pieza de las piezas negras puede darle jaque al rey blanco? A ver, a ver, vamos a ver, ¿ya? Vamos a hacer una pequeña práctica de esta manera, chicos. A ver, ¿qué opinan? ¿Qué opinan? A ver, chicos, ¿cómo haríamos para atacar al rey blanco que está aquí? ¿Con qué pieza podemos atacar? ¿Cómo haríamos? ¿Con el peón? ¿Con el peón? ¿Con el peón? Muy bien, muy bien, Sofía, voy a anotar tu respuesta. Sofía nos dice con el peón. Cristian, a ver, dime, ¿con cuál pieza crees? La dama, la dama. Con la dama. Muy bien, a ver, anoto tu respuesta, Cristian, muy bien. Mía, dime, ¿con qué pieza y dónde teníamos que ponernos para hacerle jaque al rey blanco? El alfil. El alfil, ¿ya? Muy bien, anoto tu respuesta. Clara, ¿tú qué opinas? ¿Con qué pieza haríamos jaque al rey blanco? Profesor, si yo no sé engendría, si recién estoy aprendiendo. No te preocupes, no te preocupes, todos estamos aprendiendo, todos estamos aprendiendo. Profesor, ya cambia la dirección, el caballo, el caballo. Muy bien, tu compañía dice caballo. ¿Tú qué opinas, Clara? ¿Con qué pieza? Sofía, cambia mi... El alfil. El alfil, muy bien, Sofía, nos dice el alfil. Dayana, Dayana, Patricia. A ver, chicos, Nicola, cierra tu audio, por favor, ya voy a llegar a ti. No, yo soy Sofía, yo te he dicho de caballo. Ya, chicos, muy bien, yo voy a decirle a todos, sí, por favor, ya pasa el turno. Muy bien, Sofía, anoto tu respuesta, el caballo. Dayana, Patricia, dime, ¿con qué pieza consideras que se puede hacer jaque? ¿Con, a ver, la dama? ¿Con la dama? ¿Dónde lo moverías la dama? ¿Al rey? Al rey, ya, válido, no sé tu respuesta. ¿Qué opinas, Arianna? ¿Qué opinas, Arianna? ¿Con qué pieza? No, profesor. ¿No qué, Arianna? Lo que dijo mi hermana. Ya, ok, lo mismo que tu hermana, lo anoto. Gabriel, Gabriel, Espinosa, dime, ¿con qué pieza haríamos un jaque? ¿Cualquier respuesta es la idea? Señor, no escucho bien, ¿puedes repetirlo otra vez? Claro. A ver, es uno de las piezas negras, sí, es uno de las piezas negras, ¿y cómo harían las piezas negras para darle jaque al rey blanco? Recuerden que la palabra jaque significa ataque al rey, chicos. La palabra jaque significa ataque al rey. Entonces, ¿cómo haríamos? Primero teníamos que rodear al rey, así ese jaque mate y nada más. Ya, muy bien, Gabriel, anoto tu respuesta. Sebastián, ¿tú qué opinas? Yo digo que tenemos que esperar a que el rey se mueva en el centro y hay que rodearlo con el fin, el cuello y la torre y el peón. Muy bien, válido, anoto tu respuesta. Nicola, ¿tú qué opinas? ¿Cómo haríamos jaque al rey blanco? A la derecha, que esté... Dime el nombre de casilla y la pieza. Nicola, dime qué pieza y el nombre de la casilla. A la derecha, que esté el caballo, la torre y el peón. La derecha, al centro. Profesor, no le escucho, no le escucho nada. Escriben por el chat, ya no le escucho nada. Profesor, voy a salir de la reunión porque no se escucha nada. ¿Me escuchas ahora? Ya, muy bien, ya regresa Nicola. A ver, voy a preguntarle a Camila Sáenz. Camila Sáenz, Camila dime, ¿cuál consideras tú, con cuál consideras tú, que las piezas negras podrían hacer jaque? A ver, ¿con qué pieza? Puede ser el caballo, la albina, la torre, el peón. Profe, ¿me escucha? Sí, te escucho. ¿Tú me escuchas? Ya no escuchaba nada, no escuchaba nada. Ya, no te preocupes Nicola, ahora regreso contigo. Muy bien, Camila Sáenz, dame tu respuesta, está cerrado tu audio. Sí, profesor. Dime, ¿con qué pieza haríamos jaque? Con la dama. Con la dama, ¿dónde pondrías la dama? ¿Dónde moverías tu dama? A ver. Ay, se escuchan recortados. Sí, a ver, ¿me escuchan ahora bien? Ahora. Sí, profesor, sí. También se sigue escuchando el despertado y ya se paró el video. No, chicos, yo los veo. Yo me veo ahí. ¿Me ven, chicos? Yo sí te veo, profesor. Sí, profesor. ¿Me escuchan bien? ¿Me escuchan bien, chicos? Te escuchamos bien. Ya, a ver, chicos. Muy bien, vamos a avanzar, chicos. Vamos. A ver, Camila Sáenz. Camila Berenice también. Dime. ¿Quién quiere saber las negras? ¿Se puede hacer jaque? Con la dama. Con la dama, muy bien. ¿Mía? ¿Mía? ¿No está? ¿Se me fue? Dayana y Diana ya participaron. Nicola. Nicola, dime, ¿con qué pieza de las negras puedes hacer jaque? Con el otro rey. Con el otro rey. Nicola dice el otro rey. Lo anoto, Nicola. Flavia. Flavia, préndeme tu cámara, por favor. Muy bien, Flavia. Dime, tira. ¿Con qué pieza de las negras podemos hacer jaque al rey blanco? No sé. Déjame pensar un poquito, profe. A ver, a ver, a ver. Vamos, Flavia. Tú tienes la respuesta. Algo me dice que Flavia sabe la respuesta, chicos. Vamos a ver. Flavia nos pide más tiempo para ver la respuesta. ¿Cuál sería, Flavia? ¿Cuál tú crees? A ver, ¿con qué pieza? Con la torre, de repente. Con el rey. Con el rey. Con la dama. O con otras piezas. De repente con los peones. ¿Cómo haríamos ahorita para hacerle jaque al rey? Al rey blanco. ¿Vieron, Flavia? No hay respuesta equivocada, Flavia. Profesor, el peón vale un punto, ¿no? Correcto, el peón vale un punto. Dime, Flavia, ¿con cuál te... Flavia, la una. Flavia, la dos. Con la dama. Con la dama. ¿Dónde pondrías esa dama? A ver, ¿sabes dónde lo tienes que poner de repente? ¿Dónde la pondrías? A ver, chicos. ¿Sí? Avanzaría en diagonal. En diagonal, ya. Muy bien, valido. Muy bien, chicos. He anotado muchas respuestas, chicos, de todos. Algunos me dicen con los peones, pero los peones están lejos ahorita, chicos, para hacerle jaque al rey. Algunos también me han dicho, chicos, con el caballo. Pero el caballo está muy lejos. No llegaría hasta el rey, que está en su sitio. Otro me han dicho con el alfil. Pero el alfil, chicos... Ya dije el peón. El blanco. Sí, correcto, chicos. El blanco está... No tiene cómo salir, chicos. Necesita espacio. Y el alfil negro puede salir. Pero en ninguno de sus casilleros estaría atacando al rey, porque piden, chicos, aquí hay un peón. Entonces no le está haciendo jaque, ¿sí? Las torres están atrapadas. Ninguna de las dos torres puede ser. Así que, chicos, la única pieza que nos queda... Ah, el rey, chicos, tampoco puede ser, chicos, porque el rey con rey, rey con rey, no puede hacer jaque, chicos. Entre ellos dos no se pueden atacar, ¿sí? De acuerdo a las reglas, chicos, los reyes no se pueden atacar entre ellos. ¿Sí? Por eso, chicos, la única pieza que voy a atacar ahorita al rey, que muchos aceptaron, incluso algunos me dijeron en movimiento, es dama, dama, h4, ¿sí? Muy bien. A todos los que aceptaron, muy bien, Cristian, excelente respuesta. ¿Sí, chicos, miren? Aquí tenemos la imagen, aquí tenemos la imagen de un jaque, ¿sí? La dama está atacando al rey blanco, chicos, está atacando al rey blanco. En estos casos, chicos, el rey blanco podría escapar a solo... Miren, chicos, aquí no puede pasar por encima de sus compañeros, ¿sí? No puede moverse encima de sus compañeros, tampoco puede pasar por encima de su peón. ¿Dime, dime, dime cuál es tu pregunta? ¿El rey puede matar al caballo o el caballo puede matar al rey? Muy buena pregunta, la respondo en un momento, voy a terminar con el ejemplo del jaque. Voy a terminar con el ejemplo del jaque. Miren, chicos, a esto le llamamos jaque. Es cuando una pieza, chicos, del bando contrario, ataca al rey, al rey rival. Por ejemplo, en este caso, la dama, la dama, está atacando, ¿sí? Al rey rival. Y su única casilla del caballo sería mover el rey al casillero E2, ¿sí, chicos? Al casillero E2. Muy bien. Sí, este es el jaque. Por ejemplo, aquí, en este caso, sería jaque mate, miren, sería jaque mate, porque el rey ya no tiene un casillero donde escapar, ¿sí? El rey ya no tiene un casillero donde escapar y tampoco ninguna pieza lo puede defender, ¿sí? Ninguna pieza lo puede defender y a esto le llamamos, chicos, jaque mate, ¿sí? A esto le llamamos jaque mate, ¿sí? Es la diferencia. El jaque mate es cuando el rey está siendo atacado, chicos, cuando nosotros atacamos al rey, y el rey no tiene ninguna forma de defenderse, ¿sí? Hay tres formas de defenderse. Comiéndose a la dama, que lo está atacando en este caso, cubriendo el ataque con una de sus piezas, ¿sí? Y ojo, es moverse a un casillero libre, ¿sí? A un casillero que no haya jaques, ¿sí? Por ejemplo, pero en este caso, chicos, no hay ninguna de esas opciones. A esto le llamamos, chicos, jaque mate, ¿sí? Ahora bien, chicos, su compañero nos preguntó, su compañero nos preguntó sobre qué pasaba si el rey, quién podía comerse. Si el rey puede comerse a caballos, o el caballo puede comerse al rey. Lo primero, chicos, que deben entender y tenerlo muy claro, chicos, es, por favor, el rey nunca, nunca se puede comer. Sí, chicos, nosotros no podemos comernos al rey, ¿sí? El rey no se come, se le da jaque mate. Porque si no, ya no hubiera partida. Correcto, chicos. El rey nunca se puede comer, se le da jaque mate, ¿sí? Se le atrapa al rey. Se le atrapa. O jaque. O jaque también, ¿no? Que es ataque al rey. Sí, chicos, o jaque. Ahora bien, el caballo puede hacerle jaque al rey, ¿sí? El rey tendría que moverse. En caso no se puede defender, de alguna manera sería atrapa mate, ¿sí? Y el rey, ahora también nos preguntó, ¿el rey se puede comer al caballo? Esa es muy buena pregunta. Y la respuesta, chicos, es que sí. El rey puede comer cualquier pieza que esté cerca, ¿sí? Porque el rey solo da un paso. Que esté cerca y que no tenga defensa, chicos. Que no tenga defensa. Por ejemplo, chicos, en este caso, miren, el rey se puede comer al caballo, ¿sí? Se puede comer al caballo porque ninguna pieza lo está defendiendo. Ninguna pieza lo está defendiendo. Si estuviera defendiendo, por ejemplo, aquí, un peón, el peón lo está defendiendo el caballo. Por lo tanto, el rey no podría comérselo porque entraría, chicos, en jaque, ¿sí? Entraría en jaque. ¿Sí, chicos? Muy bien. Eso sería todo, chicos, sobre lo que es de tarea. Les dije que es de tarea en jaque, en jaque mate, ¿sí? Las tablas, ¿qué significa? Empate, chicos. Las tablas significan empate. Y que lo veremos más adelante, más detalladamente, porque es de tarea de las tablas. En jaque, en jaque mate. ¿Sí? Ahora bien, chicos, vamos a terminar, vamos a terminar el libro, chicos. Vamos a terminar el libro. Todos en la página 121, chicos. Todos en la página 121. ¿121? Sí, 1, 2, 1. 121. Voy a empezar para que caiga en el borde. Borde, no tienen el borde. Sí, chicos, página 121. Correcto, Cristian, correcto. Un rato, profesor, ya estoy en la página 121. Qué bueno. Sí, muy bien, chicos. Yo les dejé de tarea también hasta la página. Yo les dejé de tarea hasta la página 120. ¿Cierto? A los que les falta enviarme la tarea, por favor, me la envía, ¿sí? Es la tarea de la semana pasada. Me lo pueden enviar hasta el día... Mira, ya, me lo pueden enviar junto con esta tarea que voy a dejar, ¿sí, chicos? Me lo pueden enviar junto con la tarea que les voy a dejar ahora, ¿sí? Pero, por favor, envíenmelo porque si no, no les voy a colocar su nota de la semana pasada. ¿Está bien? Profesor, pero de la página 120 no nos enseñaste. Es para tu canal. Ah, ya, entonces, discúlpeme, chicos. Vamos a regresar entonces a la página 120. Pensé que les había dejado de tarea la página 120. ¿Sí? Muy bien, vamos a regresar a la página 120. Profesor, yo sí sabía eso. Ya, vamos. Entonces, lo regresé a la página 121, pero solo lo de arribita, lo de abajo, ya no lo regresé. Sí, no te preocupes. Vamos a avanzar rápidamente a la página 120 para que todos lo sepan. Sí, la idea, recuerden, chicos, somos un equipo. Todos nos movemos, todos avanzamos juntos. Nadie se queda atrás, chicos. Nadie se queda atrás. Somos un equipo, ¿sí? Muy bien, como en su casa, chicos, todos son un equipo. Son con su papá, su papá, su familia, su primo, su tío, familia. Todos son un equipo, ¿sí, chicos? Muy bien, vamos a avanzar todos juntos. Por ejemplo, todos, página 120, chicos. Todos, página 120. En la página 120, chicos, nos dice, nos dice lo siguiente. Nos dice, tomando en cuenta el valor numérico de las piezas, escribe el valor de cada conjunto, chicos. A ver, ¿recuerdan, chicos, los valores de las piezas? A ver, vamos a hacer un pequeño repaso rápidamente, ¿sí? Vamos a hacer un pequeño repaso para no olvidarnos cuánto valen las piezas. Por ejemplo, chicos, yo ya me olvidé. No me acuerdo cuánto valen las piezas. Voy a necesitar de su ayuda, chicos. Por ejemplo, chicos, miren. ¿Me pueden decir cuánto vale el rey? Yo no me acuerdo. Yo creo que vale dos. Infinito. Infinito. El valor infinito. Infinito valor. Infinito. El valor infinito. No tiene número. Infinito. Muy bien, chicos. Es correcto, chicos. El rey, su valor es infinito. No podemos calcularlo, ¿sí? Su valor es indeterminado. ¿Por qué? Porque el rey es la única pieza, chicos, que nunca, nunca sale del tablero, ¿sí? Nunca sale del tablero. Muy bien. Y, chicos, si el peoncito, yo creo que el peoncito, el peon vale diez. ¿Ustedes qué opinan? ¿Cuánto vale el peon? ¡Uno! 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 Profesor, voy a poner ahí uno. Sí, correcto. Escríbelo. No hay problema. Chicos, sí, correcto. El peón vale un punto, ¿sí? Vale un punto. Es el peón más valiente. Recuerden, chicos, el peón nunca retrocede. ¿Sí? Nunca retrocede. Siempre va hacia adelante. Un buen soldado. Ahora bien, chicos. Ahora bien. Les presento a la pieza más poderosa del tablero. ¿Cuánto vale la pieza más poderosa del tablero? La dama. La dama. ¡Nueve! 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 Muy bien, chicos. Vale nueve, chicos. Vale nueve puntos. Nueve. ¿Sí, chicos? Es la pieza más poderosa del tablero, ¿sí? ¿Cómo se llama la pieza más poderosa? ¡Nueve! 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 No, he dicho, a ver, chicos. Repito. ¿Cómo se llama la pieza más poderosa? Más poderosa. ¡Nueve! 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 más importante, la más importante? ¡El rey! ¡El rey! Porque si lo sacaran se terminaría el juego. Correcto. Si te dan jaque mate, se termina el juego. Chicos, muy bien. No se olviden. La pieza más importante y la pieza más poderosa. Muy bien, chicos. Ahora, ayúdenme a recordar. ¿Cuánto vale el alfil, chicos? ¡Tres! ¡Tres! ¡Uno! ¡Tres! ¿No vale dos? ¿No vale dos? ¡No! ¡Tres! ¡No! ¡Tres! Excelente respuesta. Vale, tres. Muy bien. Excelente. Y chicos, entonces el caballo, ¿cuánto vale? Si el alfil vale tres, ¿cuánto vale el caballo? ¡Tres! 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 El caballo vale El caballo vale también igual que el alfil. ¡Cinco! 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 Excelente, chico. ¡Excelente! Entonces, ¿qué problema? Me cierran el audio. Me cierran el audio de la última. A dos, y a la tres. Todos me cierran el audio. A ver. Clara, cierran el audio. Dayana, cierran el audio. Camila, igual. Chicos, recuerden. Nicole. Nisola. Samuel. Samuel Torres, cierran el audio. Flavia y Nicola. Cierran el audio, chicos. Muy bien, chicos. Recuerden. Recuerden las normas de las clases. Yo cuento hasta tres y todos me deben cerrar el audio. Nadie me debe tener el audio abierto. Todos cierran el audio una vez que yo cuente hasta tres. Muy bien. Primero, chicos, quiero hacerle un llamado, por favor. Sí, chicos. Quiero hacerle un llamado y pedirle, por favor. Sí. Por favor. Recuerden que la clase empieza a las dos. Sí. Empieza a las dos en punto. No empieza a dos y media. No empieza a dos y veinte o dos y diez. Sí, chicos. Por favor. Con su ayuda, chicos. Con su ayuda podemos hacerle la clase más fluida. Sí, chicos. Porque si llegan tarde, tengo que volver a repetir. Y sus compañeros que llegaron temprano, ¿sí? Se van a sentir mal con los que llegaron tarde. ¿Está bien, chicos? Ahora bien, chicos. Aparte. Muy bien. Entonces, como ya sabemos, ¿sí? Ya sabemos los valores de las piezas. Ya sabemos cuánto vale cada una. Entonces, vamos a la página, a la 120. La página 120 nos dice cuánto vale, ¿sí? ¿Cuánto vale el conjunto? ¿Qué es el conjunto, chicos? Es la suma. Es la suma. Sí. Es la suma de las piezas. Por ejemplo, nos ponen ahí cuatro peones. ¿Cuánto sería cuatro peones, chicos? A ver. ¿Cuánto sería cuatro peones? ¿Cuatro? ¿Cuatro, chicos? Muy bien. Correcto. Cuatro. ¿Por qué cuatro? Porque cada una vale. ¿Qué página, profe? Repito. Repito. Página 120, chicos. Página 120. ¿Sí? Página. Mi, profe, ¿lo podemos hacer de colores? Sí, porque pueden colocar la respuesta de colores. Utilicen sus colores. A ver, silencio todos a la una, silencio a las dos, silencio a las tres. Todos en silencio. Repito, chicos. Página 120. Página 120. ¿Sí? Pueden utilizar colores para... Silencio. Silencio, Gabriel. Chicos, pueden utilizar colores o pueden hacerlo con su lápiz. Todo tiene validez, chicos. ¿Sí? Todo tiene validez. No se preocupe. Yo igual se los considero. ¿Sí? Estamos viendo, por ejemplo, ahorita la letra A, que nos dice cuánto valen, chicos, cuánto valen, ¿sí? La suma o el conjunto de cuatro peones. Cuatro peones son número cuatro. Muy bien. Vamos a ver la letra B, chicos. A ver, la letra B nos dice cuánto equivale o cuánto vale el conjunto, que es la suma, de las piezas, caballo, al fin, y yo. Profesor, voy a ir al baño. Sí. Profesor, vamos a dar los servicios, vamos a dar los servicios. Profesor, ya tengo la respuesta. Ya tengo la respuesta. Profesor, profesor. A ver, silencio a la una, silencio a la dos, silencio a las tres. Todos en silencio. Profesor, para indicar hasta la primera, porque estaba buscando mi lápiz y ya lo encontré. Correcto. La primera, la letra A, chicos, es cuatro. Es la suma de cuatro peones. Uno, dos, tres, cuatro. Estamos en la letra B, chicos. Vamos a preguntarle a Clara. Clara, dime, ¿cuál sería la respuesta de la letra B? Siete. Correcto. Muy bien. Sí, la suma del alfil, del caballo y el peón es siete. Muy bien, excelente respuesta, Clara. Vamos a preguntarle por la letra C. Vamos a preguntarle ahora a Camila Berenice. Camila, dime, ¿cuál sería la respuesta de la C? Cuatro, cuatro más cinco, nueve. Un minuto, profesor. Ya, vamos, Camila, no te atrases, no te atrases. Vamos, Camila, a ver. Todos tienen que ya irlo resolviendo, simplemente para que me den la respuesta, chicos. Vamos, ustedes pueden. Un súper genio. Vamos. Vamos, chicos. Yo voy a preguntar a cualquiera. A cualquiera le voy a preguntar, chicos. ¿Nueve? Nueve, correcto. ¿Sí? Nueve. ¿Por qué nueve? ¿Cuánto es la suma? ¿Cuánto es la suma? ¿Sí? ¿Cuánto es la suma? De una torre más un caballo. Perdón. Una torre más un alfil más un peón. ¿Sí? Sería nueve. Nueve, porque la torre vale cinco. La torre vale cinco. Más un alfil y más un peón. Vale nueve. ¿Sí? Muy bien. Vamos a preguntarle a Ariana, que la veo súper concentrada, recién haciéndome las tareas. Ariana, dime, la letra D. La letra D. ¿Cuál sería la respuesta? ¿La D? Sí, por favor. ¿Cuánto sería? Once. Once. Muy bien. Excelente. Once. Una dama. Ya lo hice. Once. Once. Muy bien, Ariana. Excelente. Excelente. Excelente, chicos. Muy bien. Excelente. Me parece muy bien, chicos. Muy bien. Y vamos a ir a la hora, a la página 121. A la siguiente hoja. En la página 121, chicos, tenemos... Acá son los dos. Correcto. Muy bien. Muy bien, Tayana. Muy bien, Ariana. No se hacen las manos, chicos. Está prohibido atacar a sus hermanos. Sí, está prohibido, por favor. No a la violencia, chicos. Sí al amor. ¿Está bien? Muy bien, chicos. Todos. Ahora bien, vamos a preguntarle... Profesor, profesor, profesor. Nicola, muy bien. Dime la respuesta de la letra E. ¿Cuál sería? ¿Cuál sería? A ver, Nicola. ¿Cuál sería la respuesta de la letra E? Acá ganaron los seis, mira. Uno, dos, tres. ¿No? Nicola, te escucho. Nicola Santos. Nicola Paukar. Profesor, ¿está en la página 120? En la página 121. 121, Nicola. Sí, página 121. Ya estamos en la página 121, Nicola. La letra E. ¿Cuánto sería una dama más una dama más un peón? ¿Cuánto sería una dama? ¿Son 19, 19? Sí, 19. 19, correcto. Muy bien, todos anotamos, chicos. Excelente respuesta, 19. Sí, 19. Muy bien, y la última, la letra E. La letra E se la vamos a dar a Cristian. Cristian, dime la letra F. ¿Cuál sería la respuesta? 16. 16. Muy bien. ¿Cuánto sería, chicos? Una torre más otra torre más una alfil. 10. Otra alfil. Sí, 16. 5 más 5, 10. Más 3, 3, más 3. 16. 16. Muy bien, excelente, chicos. Súper fácil. Muy bien. Ahora vamos a ir a la... Dime. La de 122 tiene la letra. Tranquilo, chicos. Vamos a ver. No se preocupen. Todavía no llegamos a la 122. Vamos a ir. Todavía nos falta la 121. La parte de abajo nos dice. Número 9. Número 9. Escribe el resultado de las siguientes sumas. Tomando en cuenta el valor numérico de la pieza, chicos. Muy bien. Vamos a hacer sumas ahorita. Vamos a hacer matemáticas, chicos. Utilicemos los números. ¿Sí? Matemáticas. Claro, chicos. El ajedrez se utiliza en matemáticas, en literatura, razonamiento verbal, razonamiento matemático. Mezclamos todo, chicos. Todo. Pero también hay multiplicación, profesor. ¿También hay multiplicación? También hay multiplicación, división. Me conviene. Me conviene. Y, chicos, utilizamos todo. El ajedrez mezcla todo. Me vuelvo a estudiar el ajedrez. Puedo mezclar las clases a mí. Pero bueno. Sí, chicos. Utilizamos incluso hasta psicología. Hasta psicología utilizamos, chicos. ¿Sí? Ah, sí. Terminé la página 120. Y ahora terminé. Qué miedo me da usted. Muy bien, chicos. Silencio a la una. Silencio a las dos. Silencio a las tres. Todos cerrados el audio. Muy bien. Vamos a comenzar con la primera que nos dice el ejemplo. Uno, un peón más un peón es igual a dos. ¿Sí? Ese nos dice el ejemplo. Ahora bien, la letra B. Vamos a preguntarle a Gabriel. Gabriel Espinosa, dime la respuesta de la B. ¿Cuál sería? Gabriel, te escucho. Gabriel Espinosa, te escucho. Gabriel. Está cantando el gallo. Silencio con el gallo, niños. Por favor. Sí, respeten a sus compañeros. Ya hemos hablado de respeto. Sí. Muy bien. Gabriel a la una. Gabriel a las dos. Sí, lo cambiamos, por favor. Sebastián. Sebastián. Sebastián Espinosa. De loco es en el chat. Ah, a ver, chicos. Yo les he dicho que me abran el audio. Te estoy preguntando, Gabriel, por favor, la respuesta del ejercicio B. ¿Cuál sería? ¿Cuánto sería un alfil más un alfil? ¿Cuánto sería? Un alfil más un alfil. ¿Cuánto sería? Un alfil más un alfil. Sería... Yo creo que... ¡Seis, seis! ¿Dienes alfil? ¡Seis! ¡Seis! Porque el alfil tiene como un valor 3. Entonces, y el otro fil. Y más el otro fil, que tiene el mismo valor que el otro fil, va a dar 6. Porque 3 más 3 es 6. Y su valor es 6. Correcto. Excelente, chicos. Excelente. Muy buena respuesta, ¿sí? Muy bien, chicos. Muy bien. Vamos a preguntarle a Clara. Clara, dime. El 3 por 3 es la 6 también. ¡Sale 6! ¡Sale 6! No, 3 por 3 es igual a 9, chicos. A ver, chicos. Silencio. Silencio. Todo silencio a la 1. Silencio a las 2. Silencio a las 3. A ver, para aclarar. 3 más... 3 por 3. Es 9. ¿Está bien? No es 6. 3 por 3 es 9. ¿Sí, chicos? Pero estamos en sumas. Ahorita estamos en sumas. Concentrémonos en la suma. ¿No? Profesor, yo he dicho 2 por 3 es 6. Ah, ya. 2 por 3 es 6. Correcto. Muy bien. A ver, chicos. ¿Qué estaba leyendo de mi libro? Claro, está bien, Clara. Está bien. Clara nos dice, chicos, que en la respuesta C, ¿sí? Que es 2 caballos. ¿Cuánto es la suma de 1 caballo más 1 caballo? Es igual a 6. ¿Sí, chicos? Muy bien. Ahora bien, chicos. A ver, Camila Sainz, Camila Sainz, dime la respuesta de la D. ¿A la D? Sí, por favor, Camila Sainz. A ver, chicos, cierrenme el audio todo, solo Camila Sainz. Muy bien. Camila, ¿cuánto es? 10. Muy bien, Camila, excelente, chicos, anoten. 10, chicos, una torre. ¿Puedo ir a la página 122? ¿Por qué me dicen? Sí. ¿Puedo responder? A ver, ¿quién quiere responder? Nicolá, 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 ya respondiste. Te hay que dar la oportunidad a tus compañeros, ¿sí? Vamos a darle una oportunidad a Flavia, por ejemplo. Flavia. Flavia, dime la respuesta de la E, ¿cuánto sería? 19. No, 19, revisa bien. No, 18, mejor dicho, 18. Ah, 18, hay diferencia, ¿sí? Hay diferencia, no es lo mismo 19 que 18, ¿sí? Muy bien, es correcto, sí, es correcto. Sería 19, 18, perdón, yo también me equivoco. 18, ¿sí, chicos? 18, ¿sí? Recuérdenlo. Muy bien, ahora, chicos, vamos a ir a lo siguiente. Sí, muy bien, vamos a ir al siguiente ejercicio, que sería, chicos, que sería, por ejemplo, la letra que sigue, se la vamos a dar a Jan Paul. Paul. Sí, profe. Jan Paul, dime, ¿cuánto sería la letra F? ¿Cuánto sería el resultado? ¿La letra F? La respuesta sería 16. No. La letra F es un alfil más un caballo. ¿Cuánto vale un alfil y un caballo? A ver, ¿cuánto vale el alfil? Todos, ¿cuánto vale el alfil? Ah, tres. Sí. ¡Tres! ¿Cuánto vale el caballo? Tres. Tres. Entonces, a ver, para Paul, a ver, Jan Paul, dime, ¿cuánto sería? Profesor, seis. Sí, muy bien, chicos, correcto, para todos, muy bien. Profesor, el que no puede salir del tablero es el rey, ¿no? Correcto, el que nunca sale del tablero es el rey. A ver, muy bien, chicos, antes de seguir y nos dan el tiempo, por favor, todos vayan a la página 123. Uno, dos, tres, ¿sí? 123. Uno, dos, tres, y me marcan esa página como tareita o tarea, ¿sí, chicos? ¿Me marcan esa página? ¿Qué lo estás haciendo? No, me lo marcan, chicos, como tarea o tareita. Las 122, no profesor, las 122, como usted ve en las temáticas. Silencio a la una, silencio a las dos, silencio a las tres. Me marcan la página 123. Uno, dos, y tres. 123, ¿sí? 123. Esa es la marca de tarea. Muy bien, excelente, ¿sí, chicos? Muy bien. Sí, la página 123 es una tarea, chicos, para que me realicen. ¿Sí? Ya, profesor. Muy bien, ¿todavía lo marcaron? Sí, profesor. Sí, profesor. Muy bien, entonces nos vamos ahora, chicos. A la página 122. En la página 122, chicos, vamos a terminarlo. Por ejemplo, chicos, ¿sí? Nos dice ahora el número 10. Nos dice, ahora vamos a ver, ¿qué nos dice esto? Escribe el resultado de las siguientes restas. ¿Sumando en cuenta los restores de las piezas? Ahora vamos a restar. ¿Ven, chicos? Antes hicimos suma. Ahora vamos a hacer restas, ¿sí? Y voy a armar unos ejercicios para que hagan multiplicación y división. ¿Ya les enseñaron a dividir, chicos? No, profesor, no es división. No, chicos, les pregunto si ya saben dividir. No, profesor. Ya saben multiplicar. Sí, sí, sí. Ya saben multiplicar. ¿Qué tal ya nos enseñó? No, profesor. 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 Nosotros no. Muy bien. Silencio a la una, silencio a la dos, silencio a las tres. Todos en silencio, chicos. Muy bien. Ahora sí. Vamos a hacer la página 1210 que es restas, chicos, ¿sí? Vamos a hacer la página número 10 que son restas. Por ejemplo, chicos. Sí. Por ejemplo, chicos. Profesor, ¿la 122? 122. Correcto. Nos falta resolver la 122 que son restas. No, usted ha dicho la página 10. 122. Uno, dos, dos. 122. ¿Sí, chicos? En la página 122, chicos, vamos a hacer las restas. Por ejemplo, nos dice cuánto sería un caballo, un caballo, ¿sí? Un caballo menos un PO sería dos, chicos. Sería dos. ¿Sí? ¿Cuánto sería, chicos? ¿Cuánto sería? Muy bien. Vamos a preguntarle ahora por el ejercicio B. A ver, Nicola, dime la respuesta del ejercicio B. ¿Cuánto sería? No la escuché bien, profesor. Nicola, ¿cuánto sería la respuesta del ejercicio B? B. Chicos, silencio ese gallo. Dos, 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 dos. Dos. Muy bien. Ariana. A mí, a mí. Dime, Ariana. Ya, a mí. Yo quiero responder. Ya, el ejercicio número, la C, ¿cuál sería? Es cuatro. Cuatro. Muy bien, chicos. Todos anotamos. La respuesta sería cuatro. Yo, 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 yo. Silencio, silencio. Diana, a ver, la D, ¿cuál sería? La D, dos. ¿Seguro, Diana? Yo creo que es tres. ¿Estás segura? A ver, revisa, Diana, revisa. A ver, ¿es dos o es tres? A ver, ¿es tres? Chicos, el que me vuelva a poner ese sonido, lo voy a botar de la sala. Uno. Profesor, ese es el gallo propio. No es un sonido que te ha ponido en el Zoom. Ya, por si acaso, por favor. Muy bien. Uno. Rayana, ¿cuánto es una torre menos un alfil? Uno. No, no es uno. Dos, ¿entonces? Dos, dos. Muy bien. Mira, mira, Camila, que te estás soplando. Sí, es dos, chicos, es dos. Sí. La torre vale cinco, chicos. La torre vale cinco. Menos tres del alfil sería dos. Sí, chicos. Sería dos. A ver, y vamos a preguntarle a Sofía. Sofía, ¿cuánto sería la letra E? Dos, profesor. ¿Segura? Yo creo que ahí sí es uno. ¿Tú qué opinas? ¿Si es uno o no es uno? ¿Cuánto es una torre menos un caballo? A ver. ¿Segura, Sofía? ¿Sofía? Estoy restando. Ay, ay, ay. A ver, a ver, Sofía. A ver, segura, segúrate. Yo creo que es uno, Sofía. A ver. Dos, profesor. Dos, dos, dos. Camila ya se dio cuenta del truco. Sí, chicos. Perfecto. Es dos, chicos. No duden. Ustedes están seguros de su respuesta. Ya hicieron la tarea. Ustedes están seguros, ¿no? No, yo he restado. Nadie me ha saltado. Pero, profesor, yo he restado las respuestas porque yo ya las hice. Muy bien, chicos. Muy bien. Y por último, chicos, la letra F. A ver, vamos a preguntarle la última a Camila Berenice. Camila Berenice, dime. La letra F, ¿cuánto sería? Ahí sí yo creo que está más fácil. Creo que es cinco yo la respuesta. ¿Tú qué opinas, Camila? ¿Cuál, Camila? ¿Cuánto, Camila? Cero. Dijo cero. Cero. Muy bien, Camila. Es correcto. Cero, ¿sí? Cinco menos cinco es cero. Muy bien, Camila. Excelente, chicos. Excelente. ¿Sí? Excelente. Muy bien, chicos. ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Alguna pregunta? No. ¿Qué son? ¿Alguna duda? ¿No? ¿No, chicos? ¿Todo claro? ¿Les quedó súper claro el tema de hoy? ¿Sí? A ver, ¿alguien tiene alguna pregunta? El que tiene una pregunta me... Claro. Muy bien, chicos. No se olviden, chicos. ¿Qué significa el jaque? A ver, ¿qué significa el jaque? Una amenaza al rey, pero todavía no le atacan el rey. Una amenaza al rey. Muy bien, correcto. ¿Profesor? ¿Le puedo preguntar algo? Sí, dime. Dime, Sofí. En la 116 dice el rey cuánto vale, pero qué pongo. ¿Cuánto vale el rey, pues? A ver, ¿cuánto vale el rey? Lo hemos visto. No vale nada. Infinito. 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 Pero en la 116, Sofía, en la 116 tienes que dibujar las piezas nada más. No tienes que colocar cuánto vale. Tienes que dibujar las piezas. En la página... ¿Cómo dibujar así dentro de toda lo que está la imagen? ¿Maginar? Ajá, correcto. Sí, igualito a la imagen. El rey lo dibujas al costado, otro rey. La dama le dibujas a otra dama. La torre le dibujas a otra torre. El alfil le dibujas a otra alfil. El caballo, otro caballo. Y el peón, otro peón. ¿Sí? Muy bien. Ya, profesor, eso quería saber nada más. Muy bien. ¿Otra pregunta, chicos? Profesor, en la 215 y en la 214 no hago nada, ¿no? Porque no... 114, a ver. No, 114 es lectura y 115 también. Ahí no se hace nada. Ya, profesor. Muy bien, chicos. Ahora me voy a poner 113. Profesor, a la 214, 125 y 126 hablaremos en la próxima clase. Sí, correcto. Eso es para la siguiente clase. Profesor, ¿en el miércoles o el martes? Porque hoy día nos ha tocado el miércoles. No, chicos. Hoy día nos ha tocado jueves. Hoy día es jueves. No, chicos, lo que pasa es que estoy en un torneo, chicos. Estoy en un torneo y se me está cruzando el horario. Se me está cruzando el horario del día miércoles. Solo por esta semana y la que viene vamos a estar el día jueves. Y luego ya volvemos a nuestro horario normal, ¿sí? Sí, profesor. ¿Usted va ganando? Sí, estoy ganando. Estoy ganando, ¿sí? Muy bien, chicos. Eso sería todo. Eso sería todo por la clase del día de hoy, ¿sí, chicos? Cualquier consulta, duda, sugerencia, me escriben en mi chat, ¿sí? Recuerden la tarea en la página 123, ¿sí? 123. Sí, chicos. ¡Adiós, profesor! No se preocupen, chicos. Hasta la siguiente semana. Nos vemos. ¿Sí? Adiós, profesor. ¡Adiós, profesor! ¡Adiós, profesor! ¡Adiós, profesor!